¿Cómo van a reaccionar los fantasmas en Haunted High con nosotras? No, van a estar bien, en tanto estén conmigo. Pero, ¿no sería tan mala idea disfrazarlas a todas para que no llamen demasiado la atención? River Six se encargará de ustedes. ¿Seguro que no tienes algo un poco menos, em... ¿Sombrío? ¡Tal vez algo en rosa! ¡Ya llegamos! ¿Nos ayuda? ¡Lo siento! ¡Qué impresión! ¡Es espectacular! ¡No puedo creer que mis papás no me hayan hablado de este lugar! ¡Uy, qué linda tu, em... eh... calamar o eso! Esto es una sepia. Se llama Ai. ¡Hola! ¡Ai, ai! ¡Ai, ai! Es como si nada hubiera cambiado desde que me fui. Bueno, casi nada. Esa es una fuerte declaración de moda. Esas son cadenas de detención. Cortesía de la directora Revenant. ¿Detención? ¿Están sufriendo una penitencia? Si te atrapan rompiendo las reglas, te ponen cadenas de las que te debes liberar. A veces con tarea extra, a veces con qué haceres. Yo tuve que trapear el piso por meses para superar mi último castigo. Hay distintos tipos de cadenas, pero todas funcionan igual. En tanto estés castigado, no puedes salir de Haunted High. ¡Chicas! Alguien aquí debe saber algo sobre el embrujo de Dráculaura. Yo digo que vayamos a la cafetería a investigar. ¡Ai, ai! ¡Guau! ¡Es increíble! ¿Están seguras de que esta es la cafetería? Esta es la cafetería. ¡Hola, Kiyomi! ¡Ay, Kiyomi! ¡Qué buena por aquí! ¡Hola, Kiyomi! ¡Guau! ¿Quién es la popular que esta...? Esperen, ¿ese es Kiyomi? Reconocería ese rostro en cualquier parte. Bueno, ya saben de qué hablo. ¡Kiyomi! ¡Spectra! ¡Has vuelto! Y tú estás tan diferente. Antes eras la chica más tímida de Haunted High. Y ahora mírate. Totalmente a la moda y popular. Oye, cambiar es bueno, ¿verdad? Kiyomi, ellas son mis amigas. Sirena, Twyla, Rochelle, Claudine y Dráculaura. ¡Hola! Kiyomi, me pareces bastante conocida. ¿Ya nos conocíamos? ¡Cuidado!